Hoy no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir como veníamos trabajando, o sea, los protocolos se van a seguir cumpliendo en todo lo que sea fiesta, eventos, boliches, pubs, como vienen hasta ahora. Lo que sí pensamos que es positivo de extender el horario hasta las 4 de la mañana, eso pensamos nosotros que los lugares protocolizados tienen que trabajar con un horario más extenso, así nos descomprime los lugares públicos, y entendemos que la buena exposición también de, en este caso, el Ministerio del Interior y de salud en apoyarnos en esto, en seguir con la campaña de no bajar los brazos, de que aunque ayer tuvimos menos de 100 casos, creemos que esto no está terminada, esta lucha, creo que tenemos un equipo en CCOE fortalecido para trabajar en esto, la gente también agradecerle a fiestas y eventos, a los pubs, a todos los que de alguna manera mueven esto, que nos han llamado para que están de acuerdo con nosotros, que siga todo protocolizado, que se mantengan los aforos, que se respete tanto a las autoridades como a los funcionarios cuando lleguen a algún lugar donde creemos que puede correr el riesgo cualquiera de nosotros, y bueno, entonces en eso creo que tuvimos una buena respuesta debido a la dinámica y el trabajo en conjunto que tenemos hace más de un año, y por todo lo que atravesamos cuando llegamos al pico máximo, entonces esto creo que transmitir, lo que tenemos que transmitir es no bajar los brazos, eso es lo importante, que no hay una batalla ganada, y que en esto es concientizar de que tenemos que seguir trabajando. Con respecto a las denuncias, ¿van a seguir recibiendo en el caso de que haya vecinos que denuncien aglomeraciones? Y el tema de las denuncias nosotros sí vamos a seguir recibiendo, aclarar que esas denuncias van a ser directamente al CCOE, al 27359, que tenemos un equipo que trabaja toda la noche, o denuncias durante el día también al mismo número, y pensamos que es importante que la gente nos transmita para que nosotros no lleguemos como una fuerza de choque, sino que lleguemos a concientizar, como decía antes, de que esto nos llegue a mayores. También en ese caso tendríamos alguna respuesta del Ministerio del Interior, como hablaba antes, y bueno, después pedir que los espacios públicos, por ejemplo la costanera, las plazas y todo, ya que al aire libre se pueden hacer muchas actividades que se lo haga con responsabilidad, en su burbuja, como hemos hablado, y con eso no tendríamos mayores problemas.